¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a una nueva teleclase! En esta ocasión, como me caen muy bien, he creado muchos juegos divertidos para ustedes. Ahora todos cierren los ojos. ¡Cierren los ojos! ¡Ahora ábralos! ¡Guau! ¡Qué divertido! Pongan atención, jugaremos a las secuencias. ¿Recuerdan las figuras 2D y 3D? ¡Sí! Las figuras en 2 dimensiones son planas, como un papel. Y las figuras en 3 dimensiones son cuerpos geométricos, que podemos tocar y tomar con nuestras manos. Ahora, aprendan este patrón. Círculo y cuadrado. Este patrón se repetirá en toda la secuencia de nuestra canción. ¡Activar música! ¡Recuerdan el patrón! ¡Pongan atención! Porque ustedes tendrán que repetirlo en esta canción. El patrón es... ¡Círculo y cuadrado! ¡Círculo y cuadrado! ¡Círculo y cuadrado! Círculo y cuadrado Círculo y cuadrado Círculo y cuadrado Círculo y ¿qué más? ¡Cuadrado! Círculo y cuadrado Círculo y cuadrado Círculo y cuadrado Círculo y ¿qué más? ¡Cuadrado! Ahora aprendan este patrón de figuras 2D Triángulo Círculo Círculo Rectángulo Activar música ¿Recuerdan el patrón? Pongan atención Porque ustedes tendrán que repetirlo en esta canción El patrón es... Rectángulo Triángulo Círculo Círculo Y rectángulo Triángulo Círculo ¿Y qué más? Rectángulo Círculo Círculo Y rectángulo Triángulo Círculo Círculo y que más ¡Qué divertido! Ahora cantaremos un patrón de figuras 3D También conocidos como cuerpos geométricos Pongan atención Este es el patrón Cono Cubo Cubo Y cilindro ¡Activar música! Recuerden el patrón Pongan atención Porque ustedes tendrán que repetirlo en esta canción El patrón es ¡Cilindro! Cono Cubo Cubo Y cilindro Cono Cubo Cubo Y que más ¡Cilindro! Cono Cubo Cubo Y cilindro Cono Cubo Cubo Y que más ¡Cilindro! Bueno amigos Es hora de despedirnos Nos vemos En la próxima teleclase Para seguir jugando Con computador Respeta Para que te respeten Y haz bien Sin mirar a quien Nos vemos Hasta pronto amigos ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!